Hola, ¿qué tal? Hola, Graciela, bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, encantadas. Bueno, mientras... Festejando el Día de las Maestras, Graciela. Es hoy mismo. Exactamente. Hoy mismo, muy bien. El Día del Maestro, obviamente. Obvio. Empiezo a transmitir en vivo. Bueno, buenísimo. Bueno, mientras van entrando y se van sumando, buenas tardes para todas, para todos, para todes quienes anden por acá. Desde el colectivo de maestras feministas, bueno, además de darles la bienvenida, obviamente, contarles que hemos intentado generar en el marco del Día de la Maestra, que se está conmemorando hoy, acá en Uruguay, distintas invitaciones a encontrarnos y dialogar, como una forma también de celebrar nuestro día, y construir profesión y escuela. Así que le vamos a agradecer, primero que nada, a Cotidiano Mujer, que siempre nos ha abierto espacios y ha estado dispuesta a trabajar con nosotras y juntas. A Graciela Morgade, que nos acompaña desde Buenos Aires. Gracias. Y a Lucía Nasser, que también va a estar para compartir hoy aportes y reflexiones con nosotras. Hoy va a ser como una especie de conversatorio. Las panelistas van a aportar 20 minutos aproximadamente a exposición. Yo voy a estar moderando el tiempo, así que sepan disculpar si en algún momento les hago así o les digo que vayan redondeando ideas. Bueno, la idea es que podamos aportar todas desde nuestros lugares. En el chat, las personas que están participando pueden dejar preguntas y reflexiones o, bueno, comentarios que vayan surgiendo a medida que vamos intercambiando. Después la idea al final es poder dar un espacio a eso, socializarlo y compartirlo. Bueno, mantener los micros cerrados, por supuesto, para evitar distorsiones en el audio y escucharnos bien. Y avisar que vamos a estar grabando esta actividad para poder recurrir a ella en otros momentos. Y además como antecedente, creo yo, de un recorrido y un trayecto que venimos haciendo y que tiene para largo todavía. Estamos saliendo en vivo por el Facebook de Cotidano Mujer también. Bueno, hace un tiempito ya que venimos rondando con esta idea de la pedagogía feminista, con reflexiones diversas, si es necesaria una mirada feminista sobre lo educativo, qué tensiones provoca eso, qué aporta, cómo impacta, qué va generando. Y nos propusimos para hoy un conversatorio, un intercambio de pensares, de recorridos, de reflexiones, de distintos ámbitos, para poner en diálogo un poco esas ideas que vamos teniendo y esas experiencias de relación entre lo educativo y el feminismo. En Uruguay, el colectivo de docentes, de trabajadoras de educación primaria, el 91% somos mujeres, hablábamos hace un ratito de que se sigue llamando todavía el día de hoy el Día del Maestro, y gran parte de los espacios de decisión y de gestión también son ocupados por varones, a pesar de la diferencia que hay con las mujeres que ejercemos esa tarea, inclusive la propia pedagogía nacional en su historia, en su legado, carga con la presencia de los varones como, bueno, esos grandes portadores de la pedagogía nacional. Así que en realidad nos parecía muy pertinente en el día de hoy, traer un poco las voces de las que estamos haciendo y las que ejercemos esa tarea diariamente, en una profesión que es altamente feminizada, pero que pocas veces tiene posibilidades de abrir el diálogo y hacer circular la palabra, que es un poco la idea de hoy. Así que para abrir la ronda, le damos la bienvenida a Graciela Morgade, que es doctora en Educación, es profe, investigadora, especialista en Educación Sexual, en Género, en Derechos Humanos, fue decana de la Facu de Filosofía y Letras de Buenos Aires, así que Graciela te cedo la palabra. Bueno, hola, hola, y qué alegría y qué bueno juntarnos a pensar sobre estos temas y en esta fecha, ¿no? En Argentina también se llama el Día del Maestro, se celebra el 11 de septiembre, o sea que estamos cerquita, y bueno, desde hace unos años, y este mismo año con cierto énfasis, tratamos de que circulara que es de la Maestra y el Maestro, ¿no? El Día de la Maestra y el Maestro, todavía no llegamos a Les Maestres porque no tenemos todo un acuerdo con el lenguaje, pero bueno, no sé, no sé si alguna vez era Les Maestres, pero en todo caso es la Maestra y el Maestro. Y yo quería para, bueno, responder esta invitación, y le agradezco a Lilian que la veo por ahí, el convite, pensar en como en tres imágenes, o tres estampas, ¿no?, que reúnen de alguna manera, por lo menos de la Argentina, pero entiendo que, por lo que estaba diciendo la compañera en la presentación, es un proceso bastante más generalizado. Tres estampas, tres imágenes de cómo las mujeres, y bueno, voy a decir mujeres, voy a hablar de un colectivo, intentando no ser binaria, pero intentando sí reconocer a esta feminización cuantitativa y cualitativa del trabajo docente, que por lo menos en la Argentina es desde el origen del sistema educativo, cómo aparecen las mujeres en el sistema educativo, cómo aparecieron, y cómo la perspectiva de género, la perspectiva de la educación sexual integral, que en Argentina, bueno, que le decimos la ESI, y es como una especie de marca, ¿no?, la ESI, y ella es como una marca, ¿de qué modo los feminismos, reitero, ¿no?, la perspectiva de géneros, las discusiones desde la disidencia sexual, fueron retomando y retomando esas fotos, esas imágenes, y un poco cómo hoy la podemos pensar desde el tamiz de los feminismos, ¿no? La primera cuestión es la que fue en Argentina un sello fundacional que fue la convocatoria a las mujeres a ser maestras. Y las mujeres fueron convocadas a ser maestras, y voy a ser cortito, pero centralmente, y además un señor presidente lo dijo, o sea que ni siquiera tuve que hacer inferencias, lo dijo, a fines del siglo XIX, las mujeres son mejores maestras porque se les puede pagar menos, porque son más dulces, no lo dijo primero, se les puede pagar menos, ¿no? Primero dijo, son más dulces, son madres o van a ser madres, y por lo tanto el magisterio sería como una especie de prolongación de su lugar, y efectivamente se les puede pagar menos, ¿no? Lo dijo un presidente en Argentina en una intervención en la Cámara de Diputados. El tema interesante es que ese sello patriarcal acompañó durante décadas a las maestras, sin mucha crítica, o sea, como un discurso naturalizante que, bueno, que a lo largo de las décadas fue teniendo algunos hitos de discusión, pero diríamos que cien años más tarde, en la década del 70 en Argentina por lo menos, empieza la sindicalización masiva y la construcción de la idea trabajadora de la educación, ¿no? Entonces la maestra trabajadora de la educación. Ella no es la madre educadora o la segunda madre, ¿no? La maestra trabajadora de la educación. Sin embargo, y también lo digo, lo dejo para discutirlo, ¿no? Da la impresión, por lo menos, desde algunas personas que trabajamos en estas cuestiones, que la categoría trabajo, la categoría trabajadoras de la educación, no terminó de apelar, interpelar o resignificar una idea muy fuerte que es que para ser docente tenés que amar a la infancia. Estaba el discurso de los derechos, por supuesto que hubo paros y una organización masiva en la Argentina, pero no terminó de deconstruirse, diríamos hoy, una sensación de que estaban las maestras por vocación, que eran las que amaban a la infancia, y las maestras trabajadoras, que en todo caso tenían su interés o su libido, podríamos decir, en otro lugar, ¿no? Y me da la impresión de que en los últimos años, digo, 20 años, ¿no? 20, 15, 20 años, con la fuerte interpelación que los movimientos feministas hicieron a todas las formas de trabajo feminizados, como la docencia y muchos otros, y la reconceptualización de algunas de las categorías propias de esos trabajos, es que llegamos, creo, a una resignificación del amor maternal, de ese amor maternal, en lo que hoy recuperamos desde la categoría de cuidado y desde la categoría del amor político. Y esa es una primera cuestión que quiero plantear, un patrimonio de los feminismos, una interpelación, a no abandonar al amor, a no abandonar al vínculo afectivo que hace necesario. Yo misma, que trabajé durante mucho tiempo estas cuestiones, terminé diciendo, para ser docente, obviamente no es suficiente amar a los niños, a las niñas, a las niñas, no es suficiente. Si hacemos de eso la definición del trabajo, es bastante pobre. Ahora, si no amás a los niños, a las niñas, a las niñas, no vas a poder trabajar, simplemente porque no lo vas a poder soportar. Y esta recuperación del vínculo, del lazo afectivo, desde la categoría cuidado, desde el vínculo amoroso, del amor político, esta idea del amor político que es feminista, es el amor por ese niño, esa niña, esa niña que en realidad es un amor que tiene que ver con ese sujeto de derechos, ahí hay un sujeto de derechos y el vínculo se establece, con personas, pero también con este proyecto, esto que es el sujeto de derechos. Y entonces me da la impresión, lo dejo acá planteado, que la categoría, la idea de cuidado y la idea de la politización del amor, en el caso de la docencia, es un gran patrimonio que tenemos para seguir explorando estas cuestiones y no arrojar al amor junto con el patriarcado, ¿no? No todo el amor es amor patriarcal, no todo el amor es subalternización, y bueno. Primera cuestión entonces, la madre educadora discutida, ¿no? Otra cuestión que creo que los feminismos están y están en construcción, solo diría que lo estamos viendo en Argentina por mucha formación y capacitación en ESI, es cómo también la perspectiva de género se mete en el vínculo entre las maestras y las familias que, reitero, por lo menos en Argentina, esas familias que se vinculan con las escuelas son fundamentalmente mujeres. Sigue siendo una gran mayoría porque, bueno, porque no, y ahora en pandemia se notó, el acompañamiento escolar, y sobre todo estoy hablando del nivel inicial y del nivel primario, ¿no? De la educación, no estoy diciendo que no haya participación de los padres, estoy diciendo que fundamentalmente es un vínculo entre mujeres y cuando se construye en el sistema educativo ese vínculo, se construye sobre la base de una tensión contradictoria. Las maestras y las madres, sobre todo las madres de los sectores populares, en Argentina, muy criticadas por las maestras, ¿no? Las maestras como el espacio de la moralización, el espacio de, bueno, en todo caso del disciplinamiento, podríamos decir, para decirlo muy rápidamente, y las madres sobre todo en los sectores subalternos, con una relación, por eso digo contradictoria, una relación de alianza y al mismo tiempo de competencia, de competencia y al mismo tiempo de tensión evaluativa de parte de las escuelas sobre las mujeres de los sectores populares, cuestiones que fueron construyendo vínculos muy complejos en los que la única alianza posible era la del disciplinamiento, pero si había algún cuestionamiento recíproco, rápidamente, y sobre todo en las últimas tres décadas, rápidamente lo que pasaba a hacerse era una especie de polarización. Las maestras no comprenden a las madres, diría, en términos, estoy hablando de grandes líneas, no para pensar. ¿Qué pasa cuando la perspectiva de género hace encontrarse a las maestras y las madres desde un lugar de paridad que no es el de la competencia por la educación infantil o no es la de la evaluación recíproca de cómo la maestra desarrolla su trabajo o cómo desarrollan su trabajo las familias, ¿no? Y lo que encontramos es experiencias de interesantísimos acercamientos, de comprensiones solidarias, de comprensión solidaria, de comprensión de la situación, de la situación que viven muchas familias y por lo tanto muchas mujeres, muchas vinculadas inclusive con propias situaciones de violencia familiar, de violencia doméstica, pero bueno, muchas otras también que hablan de la complejidad que representa estar, ¿no? La complejidad de estar en la escuela, la complejidad de estar en la casa, y cómo una condición femenina que es común también explica esos lugares, ¿no? Entonces digo, como segunda entrada, para dejar picando también, la perspectiva de género y los feminismos como una oportunidad de resignificar la construcción de la comunidad educativa. La comunidad educativa, reitero, que también ha estado construida por sentidos patriarcales, jerárquicos o violentos, y que, mirado desde una perspectiva de crítica a las condiciones de las relaciones de poder que constituyen a las escuelas y al trabajo de enseñar, y a las familias y todas bajo el mismo paraguas, bueno, diría que ahí hay una línea para seguir pensando y una línea de interpelación y de crítica que creo que es potente y que tiene que ver con los feminismos, ¿no? Y la tercera imagen que quería plantear, esa tercera estampa, me pareció tan interesante lo que dijo la compañera. Yo le quiero decir que desde mi perspectiva, desde Buenos Aires, pensamos que siempre en Uruguay hay más democracia, tengo que decirlo, y también sabemos que hay procesos patriarcales y que en este momento está complicado la situación, pero me llamó la atención cuando la compañera dijo que todavía en la conducción del sistema educativo había una conducción masculina, ¿no? O que el pensamiento pedagógico es algo histórico, pero me impacta eso, me impacta esa recurrencia que en Argentina también, ¿no? Pero yo lo que quería pensar no es tanto el vínculo, este lugar femenino en la base, frente a la pirámide, sino el otro lugar que es el de la relación con el conocimiento y la posibilidad de construir una voz propia. Y ahí es donde veo la mayor potencia de la pedagogía feminista para, bueno, en dirección a deconstruirnos o construirnos desde otro lugar en el trabajo de enseñar, porque si la pedagogía feminista en línea, ¿no? Con la pedagogía de la educación popular, con la crítica freireana, a ese lugar de que la enseñanza es lo que hace alguien que sabe, ¿no? Que alguien que sabe transmite a alguien que no sabe y ese análisis o esa propuesta que hace la educación sexual integral, que hacen los feminismos, que hacen la educación popular, que es a pensar que el lugar del saber circula y que, entendiendo que hay una simetría, por supuesto, no hay una simetría docente y una responsabilidad docente, pero puesto en juego en las aulas, la experiencia o la posibilidad de que otras voces completen, complementen y hagan más igualitaria esa experiencia, es un supuesto de la pedagogía feminista, ¿no? Que circule la voz, que circule la autoridad, yo a veces digo ese momento tan liberador que es el poder decir en una clase, mira, no sé, no sé, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a investigar, vamos a preguntarnos, ¿no? Y salirse, correrse de ese lugar sumado a que, por supuesto, la valoración del saber femenino también valora la construcción en la vida cotidiana de la escuela, en esa relación con el saber, en esa potencia que tiene la relación, el saber cotidiano de las maestras, también veo una articulación de los feminismos, ¿no? Y ahí no es solamente la valoración de la experiencia en tanto tal, sino la valoración de la voz que relata esa experiencia, que transmite esa experiencia, y de las formas colectivas de construcción de conocimiento que van más allá de la publicación del libro, de esos libros que la compañera decía que la pedagogía siempre, durante tantas décadas, reservó para algunos masculinos, ¿no? la construcción de un conocimiento colectivo, la circulación de la voz, la construcción de la experiencia, la validación del saber de la experiencia en las maestras, también creo que la pedagogía feminista lo acompaña, lo impulsa, lo avale, y por supuesto me parece que es parte de ese patrimonio. Bueno, yo cerraría por acá, quería traer estas tres provocaciones o estas tres reflexiones y bueno, y en todo caso lo último que quería decir es, bueno, felicidades, feliz día, porque también es un día de festejo este, bueno, nada más, gracias. Gracias, gracias Graciela, la verdad, un saludo a Karina que nos saluda también desde el chat, a Karina Núñez, le doy la palabra entonces a Lilian, Lilian Celiberti es maestra, es activista feminista y fundadora de la publicación Cotidiano Mujer. Adelante Lilian. Bueno, gracias, un saludo para todas, en este día por suerte un festejo feminista, cosa que me alegra muchísimo porque después de tantas frustraciones en el sindicato, en los inicios de los, de la reconstrucción sindical y del, menos, un poco menos en la federación pero, pero más, más de tolerancia que de, más de tolerancia por pluralidad que realmente de comprensión y de acompañamiento, entonces, nada, me siento súper feliz de poder compartir con las maestras feministas este espacio. Yo voy a seguir un poco en la misma línea que decía Graciela, preguntándome qué aportan los feminismos a una pedagogía feminista y entonces se me ocurría en primerísimo lugar lo que ha sido la construcción misma de la teoría feminista que es una teoría plural, diversa, amplia, absolutamente autocrítica, revisándose cada vez y cuestionándola atravesada por las sujetas que participan de la elaboración de la teoría. Cada nueva incorporación, cada nueva sujeta establece una disputa, un cuestionamiento y por lo tanto hace avanzar la reflexión teórica creando distintas escuelas pero es una teoría plural y me parece que eso para mí marca un primer componente casi matricial podría decirse que es la pluralidad del pensamiento feminista que aporta a una mirada desde lo educativo de cómo enseñamos qué cosas, qué significa el proceso educativo, significa mi pensamiento, significa lo que yo sujeta, que soy la docente pienso sobre X, A, B, C, D o abro a la reflexión en ese proceso de búsqueda y este me parece que es un tema central que hace una diferencia justamente a lo que la teoría feminista puede aportar a la entonces siempre pensando que las pistas que tenemos para la construcción creo que las maestras feministas que van a hablar al final van a trabajar sobre eso que las pistas es colocar la mirada en las interacciones del aula en las interacciones significativas qué significa para cada uno cada una de los individuos que participan en ese proceso las interacciones que se dan y algunas preguntas que se me ocurría que nos marcan como docentes es cómo inciden entonces los dispositivos de género en la formación de esas niñas niños niñes y justamente si bien hay una expresión binaria entre niñas y niños justamente colocan y patologizan aquellos que y aquellas que no se identifican con esas dos categorías que son las únicas aceptables hasta ahora primero era uno universal y ahora son dos entonces bueno cómo se expresa entonces la discriminación y la desigualdad en la escuela qué experiencias marcan y demarcan los cuerpos de cada uno y cada una de cada une y estas preguntas pueden ayudarnos sin duda en nuestras en nuestras búsquedas y quiero definir esta idea de búsqueda porque justamente a diferencia de otras teorías pedagógicas creo que una pedagogía feminista es una pedagogía de búsqueda es una pedagogía situada y por lo tanto nunca será universal ni podrá ser universal porque de alguna manera interviene en su desarrollo los sujetos que participan de ese proceso y ese me parece que también es una pista que hace y marca una diferencia en relación a cómo concebimos la pedagogía feminista me gustaría resaltar otro aspecto que tiene que ver con la sospecha me parece que la sospecha es hacia nosotras mismas en el lenguaje en la currícula en los contenidos en cómo establecer una mirada que sospecha de aquellas cosas que se nos cuelan en nuestra propia formación patriarcal clasista racista colonial y que tiene que ver con la interpretación de la historia de nuestros procesos anteriores de nuestros conocimientos entonces pongo la sospecha como un valor en sí mismo un valor que nos pone siempre en guardia al respecto de aquello que estamos haciendo en un cuestionamiento permanente y me parece que eso hemos hablado algunas veces con algunas de las maestras feministas en estas preguntas que nos hacemos permanentemente y esa también como una característica y una potencialidad de autorrevisión permanente y por lo tanto absolutamente contraria a cualquier forma de universalidad entonces los feminismos han abierto interrogantes que interpelan a las instituciones educativas qué tipo de cartografía teórica metodológica ubica las diferencias sean de género sexualidad clase raza en el interior de los discursos educativos con el fin de favorecer la crítica a complejos sistemas de dominación y nosotras sabemos que en las instituciones educativas operan simultáneamente todas estas categorías discriminatorias a veces a veces en cosas a veces en bromas a veces en juicios muchas veces en categorización de los propios alumnos y alumnas ¿no? estos son los que estos son estas son esta y eso continuamente está sobrevolando nuestras prácticas y seguramente ustedes van a hablar también de estos aspectos entonces ¿cómo opera las preguntas en realidad es cómo cómo opera las identidades de género y el papel de la sexualidad normal aquella que es aceptada y corresponde al cuerpo que la aporta y cómo circula eso en los espacios educativos y cómo a su vez genera espacios de dolor y de sufrimiento en los propios alumnos alumnas no sé yo en esto una simple experiencia como abuela de tener un nieto pequeño que no le gustaba el fútbol que no le gustaba tenía como muchas cosas diferentes a lo que se espera de un varón y cuando estaba en la escuela hoy ya adquirió sus propios mecanismos de defensa y en realidad hace de su diferencia un poder y él se siente diferente pero cuando era pequeño sufrió mucho en la escuela y era un sufrimiento que él lo lograba expresar de una forma es incluso una vez me dijo es duro ser diferente porque se sufre y entonces me parece que hay cuánto de ese sufrimiento pasa por el costado de nuestro quehacer educativo y esa también es una mirada que quisiera reivindicar como una matriz de una pedagogía que trabaja sobre los afectos que tiene que ver que se vincula con esto que decía Graciela pero de una manera en la cual los amores los odios los celos las cosas que los niños y las niñas sienten todo el tiempo forma parte del proceso educativo de ese sujeto sujeta sujete entonces ¿qué lugar ocupa en el proceso educativo y me parece que una pedagogía feminista tiene que recuperar en el mismo sentido que decía Graciela esta idea a mí siempre me gusta mucho lo que Graciela Frigerio define como el oficio del lazo porque es el vínculo como parte de la construcción de seres autónomos independientes que son capaces de pensar por sí mismos y de construir una idea de sí que en realidad está ahí pero que generalmente no encuentra el tiempo de canalizarse porque no son las materias a las cuales tenemos que dar prioridad entonces las prácticas y los supuestos culturales que circulan en las instituciones educativas contienen un conjunto de dispositivos de género que sustentan lo que sabemos el currículum no oculto el invisible aquello que hace que todo el tiempo tengamos que ser vigilantes de nosotros mismos y de nuestras construcciones yo en este plano lo comentábamos en una de las reuniones que hicimos no entiendo que la literatura tenga que ser elegida porque tiene un mensaje me parece que tiene que ser al contrario porque está bien escrito y porque la elaboración crítica tiene que ser parte del debate que hacemos situando la época al momento el contexto mirando las realidades y las experiencias de cada quien basta acá se hizo una investigación sobre el cuidado de sí a nivel de primaria y secundaria una investigación que habla de la sexualidad vista de las entrevistas realizadas por realizadas a niñas niños a distintas edades etcétera entonces te muestra el conocimiento la percepción la violencia que está inscrita en sus experiencias que la escuela niega esconde disciplina y pone sobre esos sujetos y esos cuerpos disciplinas rígidas que establecen normativas que aplastan toda cualquier otra posibilidad de diálogo entonces me parece que recuperar la posibilidad de que como decía Nati el otro día en una reunión que en tu grupo un niño pueda contar que se hizo pichí en la cama y que eso sea parte del diálogo con sus pares es algo tan impresionantemente sanador y tan constructor de una idea de comunidad que rompe ese individualismo cerrado lleno de tabús donde el cuerpo tus dificultades y tus problemas no forman parte del proceso educativo me parece que sobre estas pistas tenemos que construir estas ideas de la pedagogía feminista que sin duda hacen a un rol activo un rol inventivo y creativo en el proceso educativo y no importa si la autoridad A B C D quiere imponer otra cosa me parece que tenemos que ejercer el poder que tenemos como poder como maestras de generar estas potencialidades liberadoras para el proceso educativo y asumir nuestro rol de gestoras culturales en las escuelas independientemente de las autoridades verticales y de toda la estructura aplastante sobre nuestras cabezas bueno dejo por acá para que nos dé una segunda vuelta gracias gracias Lilian bueno agarra la posta Lucía Lucía Nacer es artista investigadora militante madre docente de la licenciatura en danza de la facultad de bellas artes de la UDELAR de Montevideo todo tuyo Lucía bueno muchas gracias por la invitación y por poder escucharnos encontrarnos a celebrar y a seguir construyendo voy un poco a intentar generar ya un diálogo con lo que venían planteando Lilian y Graciela un poco mi experiencia no viene tanto de ser maestra porque no lo soy pero sí de trabajar con danza en diferentes contextos y bueno un poco a partir de ahí es la reflexión que voy a compartir que son por un parte por un lado como ciertas observaciones y por otras preguntas que también estoy llena de ellas así que también me parece honesto compartirlas en relación a esto del Asia una pedagogía feminista de esa frase me gusta mucho la palabra Asia porque creo que esto de estar en un proceso también nos coloca en un lugar bien interesante y bien potente donde estos encuentros colectivos se muestran tan importantes porque estamos construyendo no es que tengamos clara por lo menos desde mi punto de vista no es cuál es la pedagogía feminista sino cómo vamos en este Asia en este camino compartido en ese sentido pensando un poco en todos estos aprendizajes que venimos haciendo desde el feminismo y cómo van llegando y van afectando e impactando en todas nuestras experiencias profesionales personales bueno creo que hay un montón de cosas que ya apuntaban Liliana y Graciela que tienen que ver con eso con cómo desde el feminismo ciertos lugares del afecto de lo sensible de la visualización de relaciones de poder y de estructuras jerárquicas que hacen a nuestra manera de estar en el mundo obviamente hacen a nuestra labor educativa pensaba también escuchándolas como el pensamiento crítico también a cualquier edad y en cualquier momento siento que es otra de las características de una pedagogía feminista de una posible posibles prácticas que podríamos asociar con eso y lo pienso como algo importante porque creo que muchas veces estamos en un doble doble trabajo por un lado de construir todo lo que el patriarcado ha construido en torno a la a la educación y por otro lado también la propia educación patriarcal hace que el lugar de los roles que participan en los procesos educativos estén conformados muy jerárquicamente y con un lugar muy poco interesante inclusive para quien está participando desde el rol no docente o sea los estudiantes y pienso que algo que tiene potente la pedagogía feminista tiene que ver con una posibilidad de compartir espacios de pensamiento crítico de manera colectiva entre nosotras y también en los espacios mixtos e institucionales complejos donde estamos realizando nuestras prácticas educativas creo que eso es una de las claves y ese pensamiento crítico implica un trabajo en proceso y también pensar al igual que el cuerpo no es en la práctica por ejemplo de mi experiencia del trabajo con danza muchas veces está esta idea de bueno ahora vamos cruzando y atravesando cada una de las de las cosas que compartimos en los procesos educativos y en los contextos donde trabajamos en ese sentido creo que nuestra nuestra presencia como feministas en el campo educativo tiene que ver con una labor de explicitar que ese feminismo no es solamente algo que queremos enunciar y que se respete su presencia en una especie de rincón donde es aceptable que esté sino que va a transformar cada una de las relaciones cada una de las metodologías cada una de los de los espacios que vamos a crear como educadoras y entonces creo que ese es un trabajo que permanentemente nos pone en conflicto en las prácticas y en la cotidianidad de nuestro hacer nos encontramos con el conflicto como parte de entrar en choque con estructuras muy instauradas en nuestra sociedad en nuestra cultura entonces creo que también esto de amigarnos con el conflicto y de entender que como educadoras vamos a estar poniendo en disputa y chocando con un montón de cosas y eso es parte también de nuestra labor y de de ser feministas en estas instituciones tan difíciles a veces y quería también un poco reflexionar en relación a eso porque la pedagogía feminista no se hace en el aire se hace en campos y en territorios y en instituciones que no siempre nos dejan los márgenes de libertad o están tan abiertas a alojar y acoger a ciertos procesos que nos interesa y a ciertos cuestionamientos que nos interesa poner de manifiesto y entonces creo que es bien importante la organización entre nosotras pero también reconociendo cómo intervenimos en estos contextos donde estamos cómo estas instituciones educativas están en termiadas también por ciertas tradiciones conservadoras y patriarcales y cómo generamos también maneras colectivas de cuestionar lo legitimado y también hacer hacer posibles estas cosas que queremos hacer posibles estos espacios de libertad y de cuestionamiento que queremos abrir creo que hoy eso es algo que me preocupa particularmente porque en Uruguay esto también para Gracielo para si hay personas escuchando que sean de otros lugares donde también esto está súper presente pero hay un argumento para despolitizar la práctica educativa que tiene que ver con por un lado la laicidad y por otro lado esta idea de que se está metiendo en la educación la ideología de género creo que esas son respuestas del patriarcado y de la derecha para frenar un proceso que estamos empezando a disparar con mucha fuerza y entonces creo que pensar las pedagogías feministas es inevitablemente pensar en cómo estamos siendo atacadas y estamos intentando ser frenadas también y cómo nuestro desafío permanente siempre tiene que ver con generar espacios para pensar y preguntarnos en colectivo qué deseamos qué queremos qué educación queremos si estamos construyendo y por otro estar como en esa especie de frente de batalla donde permanentemente somos atacadas y somos puestas en el ojo del en el ojo disciplinador que el sistema tiene ese lugar bien reservado para nosotras después de alguna forma quería traer algunas preguntas que tengo en relación en relación a cómo en nuestras prácticas estamos construyendo algo que llamaríamos pedagogías feministas y que tiene que ver con cómo en las diferentes experiencias y prácticas que tenemos podemos también darnos lugar para preguntarnos colectivamente qué nos moviliza como docentes y como personas como que hay algo ahí también de horizontalizar las prácticas donde creo que el feminismo una de las hermosas cosas que nos da es esto de poder vulnerabilizarnos y poder también abrir espacios de vulnerabilidad y eso implica revisar un poco la estereotipación de los roles docente estudiante maestra coordinador etcétera a veces siento que es estratégico entender y habitar los roles para hacer intervenciones desde ahí pero también a veces creo que una práctica feminista necesita de cuestionar y movilizar un poco esos roles también para preguntarnos qué relaciones y qué hábitos nos van coreografiando a un punto en el que dejamos de ver que esos son hábitos que estamos reproduciendo y cómo poder introducir otras lógicas y otras relaciones generando alianzas improbables entre conocimientos entre estrategias entre espacios colando lo que es a veces de afuera del imaginario que relacionamos a lo educativo traerlo para esos contextos y esos tráficos me parecen también muy vitales para movilizar y para poder pensar y sentir juntes y en esto de pensar y sentir me meto también en palabras que son que vienen muy de la mano del pensamiento sobre el cuerpo en la educación algo que siempre me interesa mucho traer para reflexionar sobre qué pasa con el cuerpo en la educación y como feministas sabemos que el cuerpo es un archivo de historias que apenas lo empezamos a movilizar y a transitar enseguida recordamos por qué somos maestras feministas o por qué somos feministas porque nuestro cuerpo está atravesado por todas estas heridas pero también por todas estas potencias y entonces apenas una se mete con el cuerpo aparece ahí el feminismo en toda su relevancia pero también un poco del otro lado no caer en este discurso del cuerpo como un momento aislado y como algo que puede ser abordado o no abordado yo preguntaría qué práctica educativa o qué espacio educativo es posible sin cuerpo ninguno entonces a veces también riesgo porque a veces el arte también puede cumplir esa función medio de válvula de escape de bueno acá está el cuerpo y acá está el momento liberador pero el resto del tiempo seguimos en nuestros bancos quietas obedeciendo concentrarse es estar quieta es más mental que sentimental entonces también el cuerpo puede ocupar un espacio que sea inclusive contraproducente para el tipo de cosas que queremos despertar y activar y entonces también traer más que la certeza del cuerpo tiene que estar presente en la educación es cómo está presente cómo lo traemos o cómo es inevitable traerlo más que cómo lo traemos cómo podríamos no traerlo y más bien a veces siento que el trabajo es visibilizar los mecanismos de ocultamiento de la presencia de ese cuerpo más que generar estrategias de visibilizar o traer una conciencia del cuerpo porque qué cosa podríamos hacer para sustraer su presencia es como casi un juego una trampa que siento que a veces podemos llegar a caer y en ese sentido preguntas también que tengo en relación a esto del cuerpo y del intercambio de saber que creo que es algo una pregunta que permanentemente nos hacemos en el campo artístico y en el feminista tiene que ver con qué tipo de saberes se comparten y cómo se comparten qué cosas es posible enseñar y qué cosas solo se aprenden a través de la experiencia y esto es una pregunta para mí en relación a las pedagogías feministas porque obviamente compartir saberes es posible inclusive compartir saberes entre personas diferentes con situaciones diferentes con acumulados diferentes con edades diferentes con corporalidades diferentes y eso ese compartir saberes no es imposible con la diferencia sino todo lo contrario es una manera de pensar en ese compartir pero bueno acompañado de esta pregunta de cómo apelar a las experiencias puede ser o puede ser una estrategia o creo que es una experiencia súper importante para darle la mano a la transmisión de saberes entonces cómo hacemos para conciliar un poco esas dos maneras de producción de conocimiento feminista o producción de conocimiento o de pensamiento crítico que tiene todo que ver con un saber sensible y con cuestionar cuáles son las relaciones de poder que también se reproducen al interior de las prácticas educativas para dar lugar a compartir conocimientos y a compartir saberes pero también dar mucho lugar a que esos estudiantes que comparten espacios con nosotros se vayan creando y generando sus propios espacios en tanto sujetas y sujetos críticos que puedan pensar a través de sus propias experiencias y sacar sus propias conclusiones temporales o definitivas y generar también sus propias estrategias entonces en ese sentido también cómo compartir generando espacio para la otredad y esto es lo último que quería compartir y que en esa otredad otra pregunta que yo tengo muy fuerte trabajando con estudiantes 10, 20 o 15 años más jóvenes que yo tiene que ver con la pregunta por lo intergeneracional porque siento que las diferentes generaciones y personas que son más jóvenes de las mujeres que estamos acá al promedio de edad traen otra información traen otras experiencias no quiere decir que el patriarcado y el machismo estén fuera de sus experiencias para nada pero creo que hay una otra edad y tampoco quiero decir que en esas generaciones más jóvenes las experiencias sean homogéneas para nada pero creo que la pregunta por lo intergeneracional hay que reactivarla fuertemente cada vez que nos preguntamos sobre las pedagogías feministas porque hay una potencia y hay puntos de vista de perspectivas sobre un mismo mundo que creo que cuando se ponen en contacto y generan complicidad pueden generar una potencia muy encandilante o que desata un fuego muy difícil apagar y me interesa traer esta pregunta también sobre lo intergeneracional en las prácticas educativas y también entre nosotras porque nosotras como maestras de mediana edad también estamos en contacto con maestras que tienen otras experiencias y cómo vamos a hacer para generar narraciones en común pero también espacios para que esas diferencias sean nutritivas de nuestras prácticas más que ponernos en lugares diferentes nos hagan fortalecer nuestras maneras de encuentro eso era un poco lo que quería compartir y con ganas también de que haya espacio para conversar Gracias Lucía sí vamos a intentar que se dé eso al final bueno tiene la palabra Bárbara Burbut maestra de escuela pública e integrante del colectivo maestras feministas Bueno buenas tardes a todas yo le pongo voz a un pienso que es colectivo una construcción colectiva de maestras feministas en esta propuesta de pensar en una pedagogía feminista y para lo que nos planteamos un recorrido que propone ese diálogo entre los feminismos y la educación pasando sobre todo por cómo nos autopercibimos como maestras y cómo nos proyectamos también en torno a esto y también en profundo diálogo creo con lo que exponían las compañeras recién en primer lugar sabemos que la escuela se presenta como un lugar que reproduce pero pero que también encierra la posibilidad del cambio porque un lugar feminizado como ya lo figuramos recién es un espacio de posibilidades y si bien la escuela el dispositivo escuela fue creado para transmitir una cultura dominante con la mujer como educadora con sus características de cuidadoras que se nos han asignado a lo largo de la historia creemos que para nosotras las feministas esto representa un desafío muy grande en tanto miles de mujeres elegimos este espacio para trabajar y donde dedicamos muchas horas de nuestra vida y también por otro lado nos puede resultar curioso o paradójico como un espacio que es transitado en su mayoría por mujeres existen tantos obstáculos para apropiarnos de él de la tarea y de la palabra también por ejemplo la votación en las escuelas para adherirnos al paro internacional de mujeres siempre es menor al cuórum necesario entonces esto nos interpela en nuestra autoconcepción como mujeres trabajadoras y como nos cuesta tanto de alguna forma sentirnos parte de esas reivindicaciones que tenemos las mujeres en relación al 8M pero evidentemente esto no no es ingenuo y no es azaroso sino que tiene que ver con cómo hemos construido esa autopercepción perdón del colectivo a lo largo de una historia definida por una historia que tiene que ver con el corrimiento del maternaje del ámbito privado del hogar a la esfera pública circunscripta al aula un hecho que decimos que es gran portador de una violencia simbólica porque va a sostener el hilo argumental del magisterio como no profesión con una división sexual del trabajo que en general trae consigo una precarización del empleo femenino con un pasaje a un segundo nivel de importancia de los saberes de nuestra tarea y pagando los costos de una profesión que no es liberal a través de nuestros salarios o de la desvalorización también por una parte de la sociedad y cargamos con esto que decía recién en nuestras biografías pero también como parte de una historia de un que fuimos construidas por un estado moderno o planificadas por un estado moderno que buscó homogeneizar que buscó controlar que buscó disciplinar y también infantilizar a quienes no fueran varones entonces en este contexto es que se va dando nuestra auto percepción en el que existen muchos supuestos que son difíciles de acordar pero que como maestras también tratamos de contraponer esos mitos que sobrevuelan el imaginario colectivo por ejemplo hacemos esto por vocación hacemos esto como decía Graciela por amor a las niñas somos la segunda madre es un espacio lleno de mujeres entonces la organización es muy difícil o es imposible tomar decisiones pero a partir de estas lecturas de una historia determinada cómo nos encontramos hoy en esto de conjugar el ser maestras mujeres y feministas y decimos que estamos en esencia y en ensamblaje es decir perteneciendo y también de alguna forma siendo ajenas en esto de un permanente movimiento de lo que nos interpela pero también de lo que estamos seguras de seguir construyendo y en ese diálogo entre nuestra condición política nuestra condición profesional y personal porque somos mujeres feministas y maestras que hoy estamos en permanente diálogo con familias que en su mayoría son sostenidas por otras mujeres que soportan violencia soportan pobreza estigmatización que está siendo aumentada también por esta crisis sanitaria y socioeconómica que en ocasiones dependen de nuestro tiempo de trabajo en la escuela con sus hijes y con la que también podemos tejer lazos de entendimiento de solidaridad que es recíproco y que es sensible frente a la realidad estamos siendo maestras intentando sostener el aprendizaje el afecto ¿no? en una escuela sanitizada que resurgió más normalizadora que nunca con los protocolos y con la digitalización somos mujeres que conjugamos el trabajo en casa con nuestras vidas personales con maternando con las tareas que nos han sido delegadas y también somos feministas que militamos desde una solidaridad y también desde la colectivización del pensamiento y trabajadoras intelectuales que de alguna manera estamos en permanente construcción e intercambio ¿no? y el feminismo nos viene a mostrar que o los feminismos nos viene a mostrar que quizás lo normal de lo escolar no lo sea tanto y que la reproducción simbólica de las relaciones patriarcales también se dan cuando no problematizamos o no abordamos ciertos temas ¿no? por ejemplo esa historia construida y relatada por los grandes hombres que lucharon por la liberación de los pueblos o que idearon la organización política de los territorios también por los grandes cúmulos de saber también pertenecientes a los hombres y de esos descubrimientos entonces nos preguntamos bueno ¿dónde está la mujer en la historia? ¿dónde está la mujer en la política? ¿dónde está la mujer en la ciencia? entonces se van creando ciertas formas de discurso y se ponen a dialogar saberes y hay un determinado acceso un mundo simbólico pero también hoy nos encontramos hablando del cuerpo y de cómo tiene un lugar de aprendiente que obviamente allí también se entrecruzan violencias y opresiones ¿no? que a partir de una educación y de una socialización aprendimos a valorar y a simbolizar nuestro cuerpo y en el que la educación ha tenido un papel importante también en el establecimiento de los parámetros éticos y estéticos desde los cuales valorar el cuerpo de lo que está bien lo que está mal lo lindo lo feo qué se puede hacer qué no se puede hacer y acá tomamos palabras de Alicia Fernández que nos dice lo aprendido impregna mi cuerpo mi forma de moverme de tocar o no tocar de mostrar o no mostrar de expandirme o retraerme y sobre todo de interpretar cualquiera de esos actos entonces nos encontramos como en esa propuesta de nuevas reflexiones ¿no? en torno al cuerpo y lo educativo de apartarnos de ese lugar de disciplinamiento que tiene en todas las las dimensiones ¿no? de lo escolar y poder colocarlo en un lugar de partícipe activo de los aprendizajes entonces después de algunas lecturas de cómo nos autopercibimos de cómo nos encontramos hoy de cómo nos fue forjando de alguna manera la historia es que nos planteamos ese diálogo entre cuál es el potencial del feminismo en lo educativo qué estructuras se pueden modificar qué puede remover el feminismo en las prácticas pedagógicas y también qué nos puede decir acerca de nuestra forma cotidiana de ser maestra desde maestras feministas no tenemos conclusiones acabadas o cerradas de cuál es esta relación ¿no? de lo que es la pedagogía y el feminismo pero sí hemos podido transitar algunas exploraciones o algunas conjeturas que nos permiten hacer una lectura de esa relación y hemos podido problematizar desde el feminismo justamente lo escolar ¿no? sus rituales sus túnicas sus filas sus jerarquías cuáles son las prácticas de enseñanza y también desde allí analizar cuáles son las opresiones que se instalan en la escuela y cuáles son las prácticas que las reproducen o que contribuyen a transformar esas opresiones y también cuestionarnos como ya decía anteriormente el orden establecido e identificar cómo a pesar de que la mayoría de las personas que ejercemos este oficio somos mujeres no somos quienes tomamos las decisiones no somos las que incidimos en políticas educativas no somos las que decidimos sobre la distribución presupuestal y en este orden también aparece lo relacionado a nuestro salario o a ese manto de la vocación que lo que hace es esconder el trabajo no remunerado o a la no profesión también entonces creemos que los feminismos aportan y significan un potencial transformador en esto de desestructurar las prácticas o las relaciones de opresión apelando a interacciones mayoritariamente igualitarias que puedan democratizar el discurso que puedan democratizar la experiencia reivindicando ese pensamiento y esa corporeidad desde una dimensión sumamente diversa pero que también sea igualitaria en habilitar una multiplicidad de expresiones y creemos que acá radica una necesaria construcción de lo colectivo y también de la presencia que es necesaria el diálogo entre los feminismos y la educación también tiene que ver con la producción de subjetividades y de cómo se puede generar esas tensiones imprescindibles para hacer una lectura de la realidad que sea con perspectivas de género y donde se puede desplegar una sensibilidad una sensibilidad por otros por su historicidad por esa conjugación de lo político y lo personal y aquí partir desde y también apuntar hacia una pedagogía que nos permita problematizar y nos permita trabajar también para eliminar el sexismo las opresiones de clase la heteronormatividad el racismo el adultocentrismo también ¿no? entonces desde esta pedagogía hablamos con la alteridad como un concepto constitutivo con la dialéctica como una medida reveladora y también con la ternura como una práctica emancipatoria y pensar la pedagogía en clave feminista también nos permite apartar ciertos roles impuestos y algunas prácticas y algunos discursos que lo que hacen es perpetuar esa cultura dominante ¿no? hegemónica patriarcal imperialista porque creemos que los feminismos también participan de la creación de un pensamiento latinoamericano de esa creación de un pensamiento visto desde les oprimides ¿no? desde abajo desde las necesidades de los pueblos y de su dinámica sociocultural que es pluralizada y que es alterna y también esa posibilidad del encuentro educativo con el feminismo nos permite romper la esfera de lo privado para poder colectivizar pensamiento y también para legitimar las voces que están silenciadas en la estigmatización ¿no? entonces se erige la posibilidad ante la negación de la reproducción con esas lógicas determinantes y normalizadoras que nos preocupan de una escuela moderna que a la vez está siendo como endulzada ¿no? por decirlo de alguna forma por los estímulos positivos y volátiles del neoliberalismo y lo pedagógico también puede aportar al feminismo en tanto sabemos o estamos convencidas de que somos sujetos que podemos transformarnos ¿no? entonces pensar en nuestras prácticas pedagógicas como prácticas subjetivantes nos quiere decir que la escuela tiene algo para aportar en esto de pensarnos en un estado de transformación entonces una pedagogía feminista podríamos decir que reivindica una escuela que puede ser habitada en términos de perpetuación o de resistencia es decir una mirada feminista que nos permite entender o interpretar qué sucede en la escuela y cuáles son los mecanismos más o menos explícitos ¿no? acerca de de la perpetuación de la desigualdad o de cuáles son las opresiones que operan en nosotras cómo participamos de una escuela matrizada por la clase por el sexismo por el racismo y qué podemos hacer de ella también al habilitarse un un espacio de transformación o de reconfiguración de estos vínculos porque justamente también tiene que ver con esa resistencia de bueno podemos generar algo transformador desde esto o reconfigurar estos vínculos y estas lecturas de la realidad y la mirada feminista específicamente hacia nuestro rol creemos que tiene que ver con construir lo colectivo y con hallarnos como un grupo de mujeres que si bien transitamos un espacio que fue creado desde lo hegemónico también tiene un gran potencial transformador y en el que podemos construir discursos que posibiliten esa confianza para encontrar los puntos de contacto entre todas las compañeras en cuanto a nuestros derechos maternidades cuidados reivindicaciones responsabilidades tareas y también algo sumamente importante para nosotras y que traía Graciela al principio una mirada feminista hacia nuestro rol tiene que ver con repensar y sobre todo con reparar nuestros vínculos con las familias pensar una escuela en comunidad como algo urgente como algo que también necesitan las niñas para hacer y para aprender porque habitamos este espacio junto con otras mujeres que están cuidando la infancia junto con mamás con abuelas con hermanas con tías con las que también podemos generar ese vínculo sororo de escucha de entendimiento y cuando hablamos de reparar el vínculo estamos hablando de alejarnos quizás de esa negación de nuestra procedencia mayoritariamente de familias trabajadoras o de escudarnos en la legitimidad de una túnica o de no reconocernos en las problemáticas y los desbordes que llegan a la escuela narrados justamente con voz de mujer y también tiene que ver con repensar o reformular cuáles son los sustentos que sostiene qué es lo que sostiene nuestras relaciones pedagógicas con las niñas qué visión tenemos en torno al poder y cómo percibimos las infancias entonces creemos que el feminismo los feminismos lo que nos permite nos brinda la posibilidad de poder identificar lo inacabado de nuestro pienso colectivo y de permitirnos de alguna forma esa certeza de estar en realidad en una permanente construcción tanto de nuestro rol como de cómo nos auto percibimos y ese abrazarnos en colectivo también tiene que ver con poder remover esos sedimentos de una historia que se nos presenta como estampada pero que bueno reproducir la cultura es muchas veces inevitable pero siempre es deconstruible y como dijo Freire el mundo no es el mundo está siendo entonces podemos pensar en esas transformaciones y en desestructurar de alguna forma estas lógicas eso es un poco lo que lo que planteamos desde maestras feministas lo que construimos siempre en colectivo y y bueno y lo que podemos leer de una pedagogía feminista Gracias Barbie bueno no sé si hay hay alguna pregunta en el chat Cintia que estaba con eso o Silvina que andaba con el Facebook dale bueno yo estuve anotando hay una compañera del colectivo de la escuela 63 no me puso el nombre pero bueno ella quería preguntaba ¿qué lugar ocupan las mujeres más vulneradas en estos espacios? ¿cuánto las escuchamos y si habilitamos el diálogo? o sea ¿cómo habilitamos el diálogo? capaz que la usamos de disparador para hacer una una redondilla más si quieren Graciela, Lilian, Lucía y Barbie entre lo que fueron complementando ustedes y un poco este disparador de la compañera no sé si voy de a uno o digo varias no sé Elia ¿qué te parece? ah si tenés más y capaz que las leemos todas juntas está Katia de Brasil espectacular que me encanta el portugués no Katia pregunta sobre el tema hacer alguna disciplina en formación docente que aborde las temáticas de en realidad del feminismo de las luchas feministas justamente con el fin de transformar la sociedad ¿no? esa la pregunta es para Argentina en este caso Graciela y para Uruguay ¿no? si hay alguna materia que aborde la historia de la mujer también eso por otro lado Katia después en realidad pero no sé si era un aporte una compañera pero no tiene nombre porque dice Galaxy que es el celular decía hablaba del tema del cuerpo ¿no? y como tal decía bueno somos cuerpo y como tal o sea en un territorio de tensiones de una mirada feminista pedagógica pero no sé si en realidad quería plantear alguna pregunta o era un aporte nada más y bueno por ahí a ver si hay algo más por ahora no capaz que se van animando y van poniendo más preguntas se van soltando y en el Facebook también se puede capaz que Liliana hacemos otra rondita ¿te parece? yo estoy con el Facebook pero por ahora no hay nada no yo quería hacer una pregunta complementaria a la pregunta primera porque bueno hace mucho tiempo que estoy muy lejos de la práctica sindical del magisterio y una cosa que siempre me choca profundamente y está relacionada con esta con nuestras relaciones con las otras mujeres las mujeres madres hermanas abuelas las mujeres que cuidan es cómo se reacciona en relación a las violencias personalmente yo me siento como interpelada como desde diría desde una patada en el estómago cada vez que siento que hay un paro porque una mujer agrede a otra mujer y me parece que ahí hay una lectura muy difícil muy compleja no abordada en la sociedad entonces queda como esta mujer es una loca es una demente es una violenta generalmente estereotipada en términos también de clase ignorante etcétera entonces a mí sí me gustaría que las maestras feministas me reflexionaran o reflexionaran algo en ese sentido porque creo que tiene que ver con la pregunta que hacían sobre cómo construir esos diálogos con las mujeres en los barrios las madres las abuelas etcétera y yo quería hacer una como una primera reacción volviendo celebrando la 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 sintonía de los discursos digamos ¿no? de los pensamientos la complementariedad y tal vez desde una lectura desde cómo me me planto en el feminismo que que es una manera que podríamos pensar bastante moderna ¿no? yo soy bastante moderna ¿qué significa? que me parece que los procesos de construcción de conciencia son liberadores o sea digo los podemos discutir pero entonces creo que los feminismos fueron aportando al análisis de la vida cotidiana docente de alguna manera ese pensamiento crítico del que hablaba Lucía sobre las condiciones materiales que nos construyen entonces el patriarcado capitalista y colonial se apoyó en los cuerpos de las mujeres porque se les podía pagar menos etcétera y nos hicieron ejército de trabajo en el sistema educativo ¿no? el patriarcado capitalista colonial nos puso nos construyó como antagónicas de las madres porque había que civilizar a las masas había que moralizar bueno yo creo que los procesos en América Latina son similares ¿no? entonces la fuerte sobrefecha contra los sectores populares que es y hoy pensamos interseccionalmente ¿no? el patriarcado el capitalismo la colonia van todas juntas son sistemas de desigualdad totalmente articulados entonces la desigualdad o la sospecha pero no la buena sospecha de la que hablaba Lilian la sospecha de que el otro o la otra es culpable de algo o que carece de algo o si directamente acusatorio nos construyó también oponiendo entre la escuela y la familia porque bueno porque esa otra era como parte de la amenaza ¿no? lo mismo que el lugar subordinado en términos de conocimiento o sea viendo los primeros libros de lectura en Argentina se parecían a eran libros de preguntas y respuestas durante mucho tiempo los libros de lectura fueron preguntas y respuestas entonces decía ¿cuántas partes tiene el cuerpo humano? el cuerpo humano tiene cuatro partes ¿cómo se llaman esas partes? cabeza, tronco y extremidades ¿cuántos? y eso era el libro el manual entonces el conocimiento controlado ese conocimiento por supuesto que nos construyó en una posición subordinada en términos del conocimiento y de esta libertad que vemos que los feminismos nos dan del conocimiento de la construcción del conocimiento colectivo ¿no? y también la posición subalterna en términos del sistema o sea abajo mientras arriba como cualquier otra pirámide del poder lo que creo que los feminismos habilitan es una crítica por eso digo esta es la parte moderna que yo creo en eso conocer esas formas micropolíticas que son macropolíticas ¿no? de construcción de la subjetividad también nos lleva a poder vincularnos de otra manera y poder vincularnos de otra manera con las otras que están ahí con las otras que son las compañeras con las otras que son las madres las abuelas las tías aún desde la diferencia inclusive desde digo desde inclusive de diferencias de criterio pero poder poder tener una arena común de conversación no significa que estemos todas de acuerdo ¿no? significa que tenemos una arena común de conversación y eso es lo colectivo que nos encontramos que podemos hablar que podemos discutir podemos disentir podemos llegar a una conclusión y el vínculo sigue ¿no? o sea digo procesando los conflictos también a eso me refiero no me refiero a una relación idílica donde no hay discusión entonces digo me da la impresión que estamos en un proceso en un proceso que es democratizador es emancipador sin duda ¿no? cuando acá se hablaba bueno por eso decía de Paulo Freire y se hablaba también de la de la ternura como emancipadora creo que son componentes que habilitan otros vínculos y otras formas de circulación de la voz que por supuesto es un camino y por supuesto el sistema educativo sigue siendo un sistema que tiene una estructura y bueno pero creo que ese es me parece que es por ahí la fuerte recuperación que por lo menos yo intentaba hacer de los feminismos ¿no? bueno eso Lucía ¿querés me echar una mucherita? dale dale sí en relación me daban ganas de esta pregunta del lugar de mujeres más vulneradas me hacía pensar un poquito también bueno escuchando a Graciela gracias por compartir todo eso a todas porque en esto de las más vulneradas y de cómo hacemos en estos grupos grandes y los colectivos que son tan diversos al interior y albergan tantas situaciones como en los contextos educativos algo que me parece interesante esta pregunta tiene que ver con que muchas veces esto de cómo damos lugar a las mujeres más vulneradas parecería que hay una exigencia una autoexigencia de tener respuestas para esas situaciones tan personales y tan singulares y una cosa que me que me moviliza y que ha generado para mí espacios interesantes tiene que ver con poner el énfasis no tanto en qué respuestas les damos a esas mujeres sino cómo generamos condiciones de escucha cómo trabajar sobre todo desde nuestro rol de educadoras en poder escuchar y en habilitar las condiciones para que las mujeres más vulneradas precisamente son las que creo que tienen más dificultad para poder hablar y decir y compartir y en este momento donde en Uruguay estamos en un proceso tan potente y con tanta fuerza de romper el silencio creo que también prestarle atención a aquellas que no pueden romper el silencio sea porque están en condiciones de tanta vulnerabilidad que el riesgo que implica romper ese silencio necesita de un acompañamiento de unas redes y de unos procesos de escucha de mucha sensibilidad y de mucho cuidado y entonces creo que no tengo una respuesta para qué lugar tienen las mujeres más vulneradas o deberían tener pero sí reconociendo que quizá esto hablo desde reconocer que no estoy en una situación de extrema de repente vulnerabilidad en relación a otras situaciones no sé en la licenciatura en danza tenemos estudiantes privados de libertad estudiantes con síndrome de Down o sea varias situaciones que de alguna forma a veces cuando hay dinámicas colectivas a veces esas dinámicas tienen el propósito de manifestar o poner alzar la voz o vulnerabilidad vulnerabilizarse y yo creo que ese cuidado puesto en quienes no están en condición de hacerlo ¿qué hacemos con eso? y la escucha como una herramienta clave para poder relacionarnos con esas vulnerabilidades quería compartir eso porque es algo que estamos poniendo en práctica y que me parece súper potente el feminismo y que a veces no tiene que ver solo con lo que queremos decir sino con cómo y a quiénes podemos escuchar y damos los espacios para poder escuchar Sí Sí, sí Cintia tenés más ¿no? en el chat pila de cosas ¿estás en silencio? Sí Cintia Está silenciada sí No No sé Re entusiasmada No, que queda la pregunta de Katia de formación docente ¿se da alguna materia específica o no sé o yo le agrego también que quizás no hay una materia o quizás la hay pero no se aborda de alguna manera? Mira Mira, en Argentina hay en la ciudad de Buenos Aires desde hace seis años un poco más hay una materia que se llama educación sexual integral y pero desde antes había otra que se llama trabajo y rol docente y que según la según la perspectiva de cada docente porque bueno hay libertad de cátedra y vieron que la famosa libertad de cátedra muchas veces hace que quede librada el criterio pero ahí se trabajaban algunos de estos temas pero realmente es absolutamente insuficiente nosotras con el colectivo que integro que se llama Mariposas Mirabal de la de la ahí de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de Buenos Aires que venimos trabajando sobre formación docente y lo que vemos en la formación docente para secundario es la casi total ausencia de espacios acá lo llama disciplina la compañera o sea de disciplina de materias específicas casi total lo que hay es también dependiendo de algunas instituciones espacios de definición institucional así se llaman edi espacio de definición institucional y que en esos espacios según la conducción según el equipo docente se toman temas de educación sexual integral otra vez de los movimientos de mujeres pero depende mucho reitero de la conducción de las instituciones lo que sí está pasando y también es muy estimulante sobre todo para las que hace muchos años que estamos en estas LIDES como Lilian también hay una demanda estudiantil muy fuerte de formación de transversalización de perspectiva de género en la formación de bibliografía cuestionamientos eso es bien interesante tanto en la formación docente de la universidad como en la de los terciarios que está el doble sistema en Argentina y entonces yo diría que nuestra esperanza no una esperanza loca una esperanza situada contextualmente digamos no estoy diciendo un delirio es que el movimiento juvenil que tuvo que ver con la lucha por la legalización del aborto que tuvo que ver con los movimientos de ni una menos y que yo sé que en Uruguay es exactamente igual viene como de abajo y transversalizando discutiendo debatiendo a las instituciones y es la gran apuesta que las feministas hacemos a impulsar a las jóvenes porque podemos tener años y décadas de formación docente que no vamos a llegar nunca no vamos a llegar nunca y el sostén del movimiento de mujeres de los feminismos populares y de la juventud y en particular las chicas es lo que más está atravesando la formación docente en la actualidad así que hay una demanda de género una demanda debe ser una demanda de feminismo y están ahí viendo qué hace el profesorado ¿no? Bueno en Uruguay no lo está tenemos un seminario de sexualidad en formación docente pero de hecho se producen unas tensiones tremendas ¿no? en torno a esto desde algunas estudiantes por lo menos algunas profesoras también y en relación a lo que decía Graciela yo creo que el centro de estudiantes de magisterio sí ha generado espacios de intercambio y de diálogo en torno a esta temática Sí, hay varios relatos varias anécdotas en el chat que me parece que son como muy interesantes sobre todo en esto que planteaba Lilian ¿no? y las nosotras cuando pensábamos este espacio y sobre todo como nuestra intervención nos dábamos cuenta que que teníamos muchas más preguntas que respuestas y creo que de eso también se trataba y se trata como como esto que traía Lucía de la importancia de la palabra del Asia una pedagogía feminista me parece que sin duda empiezan a aparecer y a surgir espacios en donde se empiezan a generar tensiones disputas ganarle territorio a lo normal a lo tradicional al discurso del bueno esto siempre fue así así son las cosas empezar a generar conciencia de los de las reacciones que se empiezan a visibilizar cuando también se avanza en determinadas temáticas y derechos lo traía Lucía también con el ejemplo de la ideología de género de la laicidad organizaciones internacionales en relación con mis hijos no te metas a mis hijos no nos tocan que explícitamente denuncian el avance de lo que tiene que ver con el aporte justamente de la perspectiva de género o de los feminismos en desnaturalizar las relaciones en términos de violencia y de opresión y de clase y de género y de raza y creo que esas tensiones se juegan en lo educativo y también se juegan en lo sindical y también se juegan en las carreras y las disputas académicas se juegan en nuestra vida privada digo, se van jugando en todas nuestras esferas profesionales personales y políticas y sin duda creo yo que las organizaciones sindicales no son ajenas a eso ahí también se disputan territorios se disputan discursos se disputan historicidades narrativas biografías de la misma forma que en lo escolar en la formación en educación hay como muchas puertas que se empiezan a abrir me parece cuando se empiezan a generar estos espacios que creo que sin duda nos dan pie para seguir encontrándonos sin duda en otras instancias dale Lilian si querés ah no si yo lo que quería plantear es que me parece que obviamente vamos desgranando hoy algunos de los temas pero es un campo enorme ¿no? enorme el que el que nos desafía permanentemente y yo quiero quería resaltar ahora primero en relación a lo que decía Lucía de que me parece que efectivamente una pedagogía feminista debe ser necesariamente un campo abierto permanente no me imagino una pedagogía que dice esto o esto o tiene un decálogo sino que justamente se plantea las preguntas que abren permanentemente el diálogo y la interacción que tiene que ver con una parte que es didáctica que es concretamente el espacio del aula cómo se organiza cómo se dónde 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 estás dónde te parás dónde cómo dialogás porque obviamente ahí hay una relación siempre hay una relación de adulto frente sobre todo a niñas y niños pero también hay una hay una jerarquización del saber docente y que difícilmente entra en diálogo o no encontramos muchas veces las formas de hacer que se expresen los diálogos que hacen a esas cosas significativas yo una vez hace muchos años hice una observación en algunas escuelas en clases de sexto año y me llamaba la atención cómo en todas las clases con las mejores maestras en las escuelas catalogadas como escuelas más integradas había niñas que no existían desde esa experiencia niñas no molestaban no hablaban no interactuaban simplemente no existían estuve un mes en una clase nunca oí hablar a una niña que por otra parte era grande era gorda entonces y esto va a la cuestión de los cuerpos los cuerpos están son disciplinados y tienen y son también mirados y catalogados en determinadas formas y nosotras cuando yo decía lo de la sospecha en el sentido positivo me decía me lo refería a que permanentemente tenemos que estar sospechando de nuestras propias prácticas porque efectivamente las posibilidades de trampear los juicios de los cuales no estamos ajenas ni nadie está ajeno hace a la construcción de esas subjetividades y de experiencias o no experiencias experiencias dolorosas y acá me interrogo mucho sobre el tema de la masculinidad en la escuela porque me parece que es un gran tema para el feminismo el feminismo no es trabajar con las mujeres el feminismo es justamente construir nuevas formas de interacción entre esas subjetividades masculinas femeninas plurales diversas les otres entonces y me parece que tenemos que acá cuando hablamos de género muchas veces se tiende al binario y a un binario que está dirigido particularmente hacia las mujeres y no pensamos cómo construir esas otras masculinidades plurales que hacen también hacer un elemento central en el proceso educativo me parece que de estas reflexiones deberíamos como ir desgranando como muchos otros temas para las discusiones posteriores sí acabo de recibir en pila Lilian sí no y acabo de recibir miren qué gracioso ¿no? porque acabo de recibir encuentro feminista de mujeres y disidencias en la educación que quieren hacer el sábado 3 de octubre desde creo que desde trabajadores de la educación de Aves las profes Aves las profes Aves sí qué bueno ¿no? porque entonces empieza a haber como un movimiento bastante más grande que tiene que ver con lo que decía Graciela esa demanda tiene que estar para interpelar a los docentes sobre todo en formación docente bueno compañeras capaz que nos vamos vamos cerrando entonces el encuentro hay una pregunta ahí en en el en el en el quería saber si tienen algún texto para leer sobre esto feminismo y educación Sí, hay varios Nosotros habíamos hecho una carpetita que fuimos con las maestras el año pasado cuando íbamos a hacer el encuentro en abril trabajando y capaz que tendríamos que ponerlas en algún lado para que se accedan ir complementando porque hay como muchos abordajes muy diferentes Yo quería hacer una publicidad de una página que sostenemos con las mariposas Miraval de Buenos Aires que se llama ESI en la formación docente y que justamente armamos en pandemia Facebook y ponemos en circulación muchísimas de estas cuestiones que está comentando Lilian de todas las que se abren y se abren y se abren y son bastante diversas porque estamos hablando entre docentes y como imaginando que tenemos un territorio común pero como la educación va desde el nivel inicial hasta la universidad pasando por todas las materias escolares por todas las modalidades y justamente todas las identidades sexogenéricas es tan grande que la verdad que es bastante diverso entonces bueno entre otras lo que se nos ocurrió en pandemia es armar una página de Facebook así que si quieren meterse por ahí y explorar ahí hay muchísimos links a muchísimos materiales y bueno y está en construcción así que si nos quieren mandar cosas también yo quería decir Lucía para hacer sí así Lucía amplía el link que compartió ya que estamos en momento de chivos de chivos 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 bueno nada eso es un texto que a mí me ha resultado muy inspirador lo compartió una colega argentina María Bardet hace un tiempo y justamente es una maestra que empieza contando que renunció a su cargo de maestra titular en una escuela primaria y empieza a investigar un poco sobre este feminismo queer disidencia sexual y nada me parece bien interesante la experiencia sobre todo epistemológica metodológica política que comparten ese texto nada como un texto muy inspirador para mi práctica y me dieron ganas de compartirlo por ahí buenísimo gracias Val Flores es la autora así es gracias Lucía por el aporte bueno ahora sí cabás vamos cerrando Cecilia Cecilia ah Cecil Wernick dale 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 no pensaba que una de las patas fundamentales tiene que ver con con el aspecto sindical que ahí también se abordó de alguna manera este y donde estamos realmente muy pero muy empañales en ese sentido pensemos que si tenemos compañeras embarazadas nos pasó el año pasado no podían hacer uso del doble turno este no por el solo por el hecho de estar embarazada o sea eran castigadas la mujer maestra castigada por estar embarazada con su trabajo no con el no cobro de su trabajo no poder este hacer uso de de su de su cargo que lo había tomado este y eso realmente ese es uno de los aspectos sabemos que hay más yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica visitando el sindicato de la educación y visité estuve con la secretaria de género del sindicato porque tienen un área de género donde realmente hacen trabajos bien interesantes a nivel sindical por ejemplo hacen todo lo que tiene que ver con investigaciones respecto a los lugares que ocupan las maestras quienes ocupan lugares en las direcciones y todo un campo donde sabemos que hay muchísimo para trabajar y que tiene que ver con el aspecto laboral de las maestras creo que nuestro sindicato no puede seguir demorando en abordar estos temas además de otros también que tienen que ver con cómo se maneja el poder en esos lugares cómo fluye cómo cómo circula o no circula entonces nada en realidad era como aportar que creo que desde el sindicato hay que trabajar muchísimo también no solamente bueno para poder poner esta otra mirada y cambiar otras prácticas porque sabemos que la escuela es como un mundo y el sindicato es como otro mundo donde se manejan muchas veces otras lógicas porque hay otros intereses entonces me parece que son como dos trincheras ahí fundamentales en las cuales hay que estar ahí al firme era eso le voy a dar un poquito la palabra a Silvina que tiene unos comentarios en Facebook ahí está hola ¿cómo están? bueno leo nomás lo que pusieron en Facebook algunas Manuela Victoria pone me pareció bueno lo que decían de dar lugar a la escucha para que aparezcan otras voces y dar lugar al movimiento y las preguntas que traen los jóvenes en los espacios educativos Florencia habla de que la masculinidad en la escuela la mayoría de las veces no aparece y Cintia dice que el hecho de que no se aborde es una forma de abordarlo quizás y después Florencia vuelve a decir que no sé si ya se habló pero me parece fundamental reinventar las entrevistas a las familias donde muchas veces nos quedamos muy tranquilas con que venga la madre y pocas veces insistimos con una reunión donde el padre también esté y asuma su rol paterno en y con la educación eso es trabajo nuestro eso serían los comentarios así en Facebook Karina pregunta si hay alguna maestra trans yo no sé no sé las maestras feministas Elia te pido la palabra en realidad la información que no las conocemos la información que tenemos a partir del equipo de trabajo del consejero electo es que las dos maestras trans fueron la pasaron muy mal en sus escuelas como lugar de trabajo y terminaron siendo destinadas a docencia indirecta en primaria por lo tanto deben estar probablemente atendiendo una biblioteca o recibiendo papeles en algún lado porque no se pudo con ese trabajo eso es lo último que sabemos es una información de hace como dos años más o menos que triste terrible si inclusive si yo no recuerdo mal estaban ambas viviendo en departamentos o por lo menos trabajando en departamentos que no eran Montevideo incluso de lo que solemos decir el interior bueno ahora sí no sé si alguna más tiene ganas de participar de decir algo de cerrar estamos con un ratito de redondilla un segundito dale a título personal quiero celebrar la participación de parte del colectivo de la Escuela 63 como está ahí que no sé si siguen estando porque justamente es una experiencia la Escuela 63 que ha puesto que ha puesto en cuestión todas estas categorías con con docentes que que nada han problematizado sobre esto y creo que que han construido escuelas con familias con con participación con con la participación de las niñas nada entonces como celebrar lo que lo que preguntaban y y su participación y también la participación de Cari que que de Carina Núñez que está en en comunicación con nuestro colectivo ¿no? que ella es del colectivo Otras Sí ¿Cuál es la Escuela 63? La Escuela 63 capaz que quiere hablar parte del colectivo de la Escuela 63 estaría muchísimo está en Camino Carrasco es una escuela que trabaja con la metodología ludocreativa y bueno ahí va a hablar ¿o no? Sí se pusieron en amarillo por ahí Hola ¿me escuchan? Sí ¿Cómo andan? Acá estamos con Bea Bea recién se tuvo que ir Beatriz Rodríguez este nada escuchándolas muy atentas gracias por la participación somos una escuela de Montevideo que queda en Malvin Norte Camino Carrasco y Zunfelde siempre invitadas todas todos a participar y a poder visitarla y alguna reunión de colectivo para poder discutir y poder pensarnos mejor y más Buenísimo Sí bueno capaz que en esto esto que traen las compañeras de la Escuela 63 también hace al concepto de Asia una pedagogía feminista ¿no? que no es el estar en construcción también implica necesariamente que bueno algunas cosas ya se están haciendo algunas cosas ya se están moviendo algunas experiencias ya se están teniendo sus resultados o por lo menos se están intentando entrar en las aulas en los salones en los intercambios en los discursos y eso también hace a la construcción del momento así que buenísimo que haya hay varias experiencias de colectivos y escolares que han puesto sobre la mesa a discutir o a circular por lo menos algunos cuestionamientos algunas dudas algunas interrogantes así que bueno parte del andar también estaría bueno ir recopilando esas experiencias ordenándolas transformándolas en parte de esto que nos hemos atrevido a llamar pedagogía feminista pero pero bueno Asia yo solo quería decir como ya me parece que estamos como cerrando que nos habíamos planteado si es posible que el 6 y 7 de noviembre serán las jornadas de debate feminista y entonces hacer un taller hacia la pedagogía feminista pero presencial en la plaza de las pioneras que será un sábado justamente para seguir trabajando esto más en grupos colectivos tal vez no pensamos todavía cómo va a ser la metodología pero sí que vamos a tener un taller ese día para darle una segunda vuelta a toda esta reflexión entonces están todas invitadas a participar ese día bueno yo para ir despidiéndome también y respondiendo una pregunta de Katy que estaba por ahí que quedó y la leí que dice cómo ir en contra de las estructuras y las jerarquías que nos imponen tan tajantemente el cómo educar y yo creo Katy que esto es esta es la respuesta cómo ir en contra de las estructuras y las jerarquías es reunirnos a pensar varias generaciones de docentes cómo estamos resignificando reconstruyendo un lugar que es el lugar de enseñar de enseñar cuidando de no no abandonar ni la afectividad ni la lucha ¿no? el deseo de saber solidariamente en colectivo todo esto de lo que estamos hablando todo esto es ir en contra de las estructuras y las jerarquías ¿no? después se irá traduciendo en diferentes territorios de diferentes experiencias pero a mí me parece que esto es esto es por acá y les agradezco muchísimo me encanta que existan las maestras feministas este colectivo me parece extraordinario seguramente vamos a hacer algunas invitaciones así como de los dos lados del charco porque nos interesa seguir escuchando estas elaboraciones que ustedes están haciendo del lugar de la enseñanza así que bueno bueno gracias por la invitación y gracias y gracias y por acá es por acá seguro que es por acá tremendo sí yo también quería agradecer esta instancia y también lo que vienen haciendo porque realmente como feminista como madre como mujer y como persona me parece increíble cada vez que las cruzo en una marcha o que veo lo que están haciendo realmente cuente conmigo para lo que sea porque me parece así fundamental movilizar movilizarnos en este territorio que es la educación donde se construye tanta cosa y es el futuro en el presente está acá así que nada gracias por estar pensando y preguntándose estas cosas bueno gracias a ustedes enormes gracias por acompañarnos y bueno de ni cablar darnos para adelante y también el colectivo entero está a disposición para lo que sea y bueno y personalmente creo que una de las grandes formas de combatir algo es juntas así que nada nos seguiremos encontrando que pasen bien muchas gracias Graciela Lucía gracias chau 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 chau